Dice ahora ¡Uh! ¡Salud! 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 ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¿Sabe de cumbia? ¡Ahora, ahora! Sabe de amor No hay que pelear Reconquistemos el velor Que no suelo a cerraros Me dirijo Por favor me reproches el amor Y de rondo para rondo Hasta el final ¡Uh! ¡Ahí están los enamorados! ¡Ah! Sabe de amor No hay que pelear Reconquistemos el velor Que no suelo a cerraros Me dirijo Por favor me reproches el amor Y de rondo para rondo Hasta el final ¡Uh! ¡Y déjala! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Sabroso! ¡Ay, mamita! ¡Rica la cinturita! ¡Y ese corazón! ¿Tú le crees? ¡Uh! ¡Corazón falso! ¡Traicionero! ¡Me ha dejado el corazón partido! ¡Bajá! ¡Ahora fuerte de la moleja! ¡Cinturita, mamita! ¡Eso! ¡Franco Construcciones! ¡Y tu reloj! ¡Mira, Carlos! ¡Uy! ¡Azu! ¡Carlo, mira! ¡Ahí, mamá! ¡Uh! ¡No puedo aguantar la risa que me da! ¡Ahí, mamá! ¡Yo no puedo aguantar la risa que me da! ¡Eh! ¡Oh! ¡Alfredo Barriga! ¡Candera! ¡Sí, mamita! Agárra! ¡Agárra! ¡Ciemada! ¡Prima! ¡Oh, chavo! ¡Oh, chavo! ¡Ale! ¡Ale, venga, ale, ale, ale! ¡Ale, venga, ale, ale! Las obras fuerzan, los señores quedan Carlos, ¿te vas a enamorar otra vez, Carlos? ¿Te vas a enamorar otra vez? Sí, Manuel, sí Otra vez, Carlos Vas a perder, Carlos, vas a perder ¿Y le crees con su carita? ¡Ale, venga, venga, venga! Sabe el amor, no hay que pelear Reconquistamos el pedo amor, de los sueños llenaron Me querido, por cada uno hay que aprovecharlo amor Y los dos para los dos, a tu final ¡Oy, Jorge, hoy hola! ¡Falsura! ¡Falsura! ¡A ti me quede, mi corazón y mi alma te diré Olvidaré, si el mar se me ocurriré ¡A ti me quede, mi corazón y mi alma te diré Olvidaré, reparte lo que di una vez ¡yea! ¡Valón! ¡Halo!